Música Así que, de verdad, de verdad, me siento muy orgullosa de que esta marca se presente aquí en mi país Y estemos obviamente haciendo todo este tipo de presentaciones ¿Les gustaron los coches? Sí Interesantes, ¿verdad? Pero vamos a empezar nuestro segmento de peinados, que es increíble Me encanta hacer texturas, así que van a ver mucho de esto Pero me acompañan dos personas Amanda Amparo y Luis González ¿Demos un aplauso para ellos? Mirar detrás de las creaciones que tenemos de nuestra colección Ustedes podrán ver, vamos a estar en el estandos estos días Y vamos a presentar partes de nuestra colección de peinado Que son obviamente todos estos looks que podemos ir para todas nuestras tiendas Entonces, bueno, hoy en día lo que quisimos presentarles fue algo más vanguardista Algo más conceptualizado Y bueno, yo que soy aquí es una chica que está inspirado en este segmento Y por lo menos mis modelos en lo que son las amas Un poco más nórdico, muchas texturas Obviamente, pues tenemos diferentes tipos de productos que pueden trabajar Con diferentes texturas secas Por decirles, tenemos un producto que a mí me gusta que es el Power Play ¿Lo conocen? ¿Es un pequeño botecito? ¿Lo conocen? ¿No? Bueno, es un polvo texturizante de volumen ¿Y cómo lo ocupamos? Bueno, pues básicamente, roceamos el cabello monel Y eso nos va a permitir crear muchísima textura Pero no más de soporte para el producto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!